¿Cuánto tiempo debes de practicar grounding? Bienvenido, superhumano, al episodio número 46. Soy tu doctor Sergio Torres, especialista en medicina natural y vamos a comenzar. En el episodio número 8 te di la introducción, la definición, qué es grounding. Si no has visto el episodio, revisarlo, tenés que revisarlo. Aquí te voy a explicar un poquito más sobre la duración de las sesiones de grounding. De manera resumida, grounding es descalzarte y poner en contacto tu piel directa con superficies conductoras de carga de sanación de la tierra. A través de grama, tierra, pasto, arena, etc. Ahora bien, ¿cuánto tiempo? He estado recibiendo varias preguntas de ¿cuánto tiempo doctor? ¿Cuánto tiempo debería hacer grounding? ¿En qué momento? ¿Cuántas sesiones al día? ¿Cuánto tiempo? Ahorita te lo voy a responder. Pero antes te voy a agradecer que si no te has suscrito a mi canal, dale click a suscribirme. Es la mejor manera en la que me puedes apoyar. Dale click a la campanita para activar las notificaciones y enterarte de mi próximo episodio de sanación que te va a ayudar a seguir y a mantenerte sano. ¿Ok? Superhumano, ¿cuánto tiempo deberías de practicar grounding? Ok, te voy a explicar. Mínimo, escucha bien, mínimo lo ideal de la práctica de grounding, que es el descalzarte y hacer contacto de tu piel. No solamente de las plantas de los pies, puede ser un brazo, una pierna, espalda, glúteo, etc. Mínimo deberías de hacer una sesión de 30 minutos por la mañana. ¿Sí? Idealmente con el amanecer. Y ahí aprovechas a tomar tu baño de sol, que ese es otro episodio. Y mínimo deberías de tener otra sesión de grounding de 30 minutos, mínimo, idealmente, al atardecer. ¿Sí? Por la tarde, al atardecer. Y ahí mismo aprovecha a tomar tu baño de sol. ¿Ok? Entonces, superhumano, ¿por qué te digo mínimo? Porque, como te he explicado previamente, el grounding, ¿sí? O gramear o conectar con la carga sanadora de la tierra, te ayuda a desinflamar. El grounding es antiinflamatorio. El grounding regula y equilibra tu sistema nervioso. El grounding te ayuda a descargar tu energía de estrés, tu frustración, desesperación. Ayuda a regular tu sistema nervioso. Y tu sistema nervioso, cerebro y tu sistema nervioso como tal, gobiernan todas tus hormonas, todas tus enzimas, todos tus procesos bioquímicos. Entonces, el grounding, superhumano. 30 minutos por la mañana, ¿sí? Eso es el mínimo. ¿Sí? Si me decís, doctor, pero yo no tengo 30 minutos, ¿puedo hacer menos? Sí puedes hacer menos, pero con la salud nunca te vayas al mínimo. Nunca. Si lo ideal de sueño son 7, 9 horas, ¿por qué vas a quedarte con 7? El mínimo. No, eso es mediocridad. Tenés que dar más con respecto a la salud. Más. Y con el grounding, entre más, aquí sí, es mejor con el grounding. Y escucha bien. Entre más enfermo estés, entre más malestar tengas, entre más inflamación tengas, entre más dolor tengas, ¿sí? Más practicas grounding al día. Más largas deberían de ser tus sesiones. Y, ojo, esa es una opción que duren más tiempo. Lo otro es que no es lo mismo que pongas tus plantas de los pies, ¿sí? Que la superficie de tu planta del pie es pequeña. Con relación, por ejemplo, a estar acostado en la grama arena tierra. Es totalmente diferente. Porque entre mayor superficie corporal, ¿sí? Entre más piel, dicho de manera simple, entre más piel tuya haga contacto con la superficie sanadora de la tierra. Tierra, grama, arena, pasto, etc. ¿Sí? Más rápido sanás. Más rápido y más poderosamente desinflamas. Disminuís el dolor. Regulas tu sistema nervioso. Descargas el estrés. He tenido casos de alumnos pacientes que me comentan que sufrían mucho de dolor, de inflamación, alguna articulación, artritis, etc. O estaban muy estresados por el día y que colocaban los pies en la arena o en la tierra o en la grama. Y hasta sentían caliente. Es por el flujo de energía sanadora de la tierra. La tierra, como tal, recibe tu carga estresada, por decirlo así, y te la cambia. La tierra te brinda energía sanadora, antiinflamatoria, antioxidante. Superhumano, déjame en los comentarios cuánto tiempo practicas grounding al día y cuántas sesiones. ¿Cuánto tiempo dura cada una de tus sesiones de grounding y en qué momento del día lo haces? ¿Y cuántas sesiones tenés al día? ¿Sí? Déjame en los comentarios. Si me decís que solamente estás practicando grounding y he notado y he escuchado muchas personas que dicen Doctor, ok, yo solo practico dos días a la semana grounding. No, ¿qué es eso? Tienes que practicar grounding todos los días de tu vida. Todos, todos. Y entre más enfermo te sientas, más adolorido, más cansado, más fatigado, menos energía, más deprimido, más ansioso, más frustrado, más pensamientos pesimistas, tengas más inflamación, más artritis, más dolor, más deberías de practicar grounding. He tenido el caso de muchos alumnos, escucha bien, muchos alumnos que con practicar grounding, según las recomendaciones que he brindado, ¿sí? Y están en el grupo de Telegram de Sanación Superhumana. Deja en los comentarios si quieres formar parte. Muchos de mis alumnos han revertido y eliminado artritis. Han revertido y eliminado la fibromialgia. Escucha bien. Y es 100% cierto. Ahí están los testimonios en mis perfiles. Alumnos que han revertido y eliminado por completo migraña. Migraña de 20 años de duración. Alumnos que han revertido por completo tantas condiciones. Tantas condiciones. Bueno, por ejemplo, tengo una alumna de República Dominicana que ha revertido su afección del nervio asiático. Su siatalgia. Dolor de nervio asiático. Y eso es extremadamente doloroso. Y con todas las prácticas. No solamente el grounding. De hecho, te voy a dejar el link a otro video. ¿Sí? A otro episodio. Donde te explicamos con Gabriela qué ocurre cuando abrazas un árbol. Y si funciona o no. Y para qué es. Aquí te voy a dejar el link. ¿Sí? Para que lo revises. Porque aparte del grounding. Está también la práctica de abrazar árbol. ¿Sí? Y ahí te explico. Y te explicamos con Gabriela mi esposa. Todo sobre qué ocurre. Y si funciona o no abrazar un árbol. ¿Ok? Superhumano. Recordá. 30 minutos mínimo por la mañana. 30 minutos mínimo por la tarde. El mismo día. Deberías de tener mínimo dos sesiones. Mínimo. Y entre peor te sintas. Más grounding deberías de practicar. ¿Ok? Y superhumano. Recordá. Recordá por favor. Revisad el episodio número 8. Aquí te voy a dejar el link. Sobre el grounding. Ahí te presento. Es el primer episodio. Donde te explico todo sobre el grounding. Cómo funciona a mayor profundidad. Entonces revisa el episodio número 8. Y el número 22. Que es el de abrazar el árbol. ¿Sí? Superhumano. Este ha sido el video y el episodio de hoy. ¿Sí? Quiero que me dejes en los comentarios. ¿Cuál fue tu momento eureka? ¿Qué fue lo que más te encantó de este video? ¿Algo nuevo que aprendiste? ¿Algo que te fascinó? ¿Que te encantó? ¿Que aprendiste? ¿Que dijiste wow eureka? Dejame en los comentarios. ¿Sí? Y compartí este video con tus seres queridos. Es la mejor manera en la que no solamente me puedes apoyar a mí. Sino a tus seres queridos. Esta es información de sanación. Sanación 100% natural. ¿Sí? Y ahora está en vos. Ser un mensajero. Esparciendo este mensaje. ¿Sí? Este episodio. A tus seres queridos. A tu comunidad. Así que Superhumano. Te quiero muchísimo. Gracias por haber estado en este episodio de sanación. Y déjame en los comentarios sobre cuáles otros temas te gustaría que prepare episodios. Y con mucho gusto. Si tenés dudas, preguntas. Voy a revisar los comentarios para irlas respondiendo y grabando más episodios. Te quiero mucho Superhumano. Nos vemos en un próximo episodio de sanación. Y recuerda hacer grounding. Recordad. El conocimiento sin aplicación no sirve. Es poder potencial. Pero el conocimiento con aplicación es poder de cambio, transformación y sanación. Vamos por más Sanación Superhumano.